Y ganadero. No somos industriales. La misma cosa que Argentina. ¿A Argentina qué pasó? Los gobiernos le llevaron al país. Hay... ¿Qué es? Oye, Argentina no tiene autoproducción de harina, de trigo. Siendo que en el 98 Argentina era el mayor productor de trigo del mundo. Sí, sí, sí. ¿Y dónde quedó eso? ¿Animales? Animal y soja. Argentina era un grande. ¿Y dónde le llevó al gobierno? Esa producción genuina que sale de las tierras. Porque es diferente otra vez producir petróleo que producir comida. Y Argentina era un país. Se ha mirado por la buena tierra que tiene. Nosotros producimos acá, pero con mucho más sacrificio que en Argentina. Y con respecto a la tierra, la producción, ¿cuántos se decrece la fertilidad del suelo? Sí, sí. ¿Y cómo haces vos para mantener agua? Hay que... ¿Pero hay que fertilizar? Hay que fertilizar, hay que cuidar la erosión. ¿Eso es porque antes era selva? Y sí. Y por la tierra misma. Esta tierra es tu ropa. Lavamos. Sí. Te vas a dar cuenta de lo que quiere decir tierra colorada. Es prácticamente una pintura. Sí. Es difícil una ropa blanca. Sí, si no, no puedes. Tienes que comprar ropa roja. Sí, no. ¿Y cuánto vas a cepillar hasta que sale? Sí. Es una tierra abrasiva. Sí. Lo que no tiene... Argentina tiene una tierra hasta dos metros de profundidad productiva. Nosotros tenemos 35 centímetros acá, que es tierras buenísimas. Sí. Pero tenemos ese tema de la erosión. Sí. Mucho. Tenemos que cuidar. Nunca tener la tierra desocupada. Siempre tiene que... A ver ahí. A ver, algo para que la, la... El sol no le... El sol y la lluvia. La lluvia es... Nosotros tenemos hasta 42, 36 grados el verano acá.